Con la magia febril de tu influjo, o el apego que ocultan tus rezos. Este lunes 17 de octubre se realizó en Medellín la velada final de la versión 47 del Festival Antioquia Le Canta Colombia, cuyo fin es estimular y promocionar a los intérpretes, autores y compositores de las músicas andinas colombianas, con los ritmos como el bambuco, el pasillo, la rajaleña, el sanjuanero, entre otros, que representan nuestra identidad cultural. Trece finalistas expusieron en el Coliseo de Azdesilla del municipio de Río Negro lo mejor de su repertorio andino tradicional en sus cuatro categorías, solitas, duetos, grupos y obras inéditas. En la última categoría, Fernando Meneses Romero se llevó el primer puesto con su bambuco, Hechicera de Besos, cautivando al jurado por la obra de un compositor vallenato que se aventuró a escribir música andina, venciendo a Ancísar Castrillón y a Lisette Viviana. Yo no puedo escapar de tu embrujo, eres una hechicera de besos. Meneses Romero, médico cesarense, conocido por ser compositor de aproximadamente 350 canciones de la música vallenata, entre ellas Momentos de Amor, inmortalizada por la voz de Rafael Orozco y luego grabada en el 2009 por el cantante Carlos Vives en el álbum Clásicos de la Provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!